Muy buenas a todos, marcos estudienses, estamos aquí en un nuevo gameplay del canal y en esta vez no estamos solo porque nos acompaña todo el team de los D-Ventures del año pasado chicos, preséntense porque no me van a dejar hablando solo, ¿no? Vale, ok, ahora sí, bueno, ¿cómo está el ambiente? Ahora sí vamos a empezar Ahora sí Bueno, yo no voy a empezar a... yo voy a empezar a no confiar en nadie No me voy a fiar de ninguno Solo diré que este impostor es un verdadero genio ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Un verdadero genio Un genio Un genio Inmediatamente lo mandó a reparar el reactor y justo cuando llegaron todos los encerró a todos ahí Cuando encerró a todos yo estaba encerrado en electricidad y tenía tanto miedo Luego estaba... este... ¿Qué más? Sí, luego apagó... Hola, Luzma, por eso no me viste, Marcos Yo estaba con vos en el reactor Pero no recuerdo si estaba por ahí Creo que el naranja estaba por ahí No, recuerdo a Derby ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Para mí que uno es Martín Porque... No sé, pregúntenle al medio En el reactor estaba Y se tardó un montón en la regla A ver Puede que sea el mismo Sé quién es el verde oscuro Se quedó parado en el saboteo ¡Ah! Nada que ver El verde oscuro... ¡Uh, Marcos! No, nada que ver ¿Hay algo que decir? Nada que ver, nada que ver ¡Noooo! ¡No es cierto! O sea, a mí se me hace que él está... Te diré, impostor ¡Noooo! ¡No! Te van a botar ¡Noooo! F, por... No, es que yo... Me quito Yectados ¡No, no, impostor! Es ese Es ese Eso pasa cuando confías en los demás Eso pasa cuando confías en los demás Y te traicionan por la espalda La decepción La traición, amigos Yo sí, ¿quién se fue? Ay, chicos Mientras tanto yo acá como fantasma Mirando cómo se matan ¿Por qué pienso que es manualidad? ¿Qué es, Sebas? Ambos Porque son dos impostores Según creo Yo voto por Sebas Tiene skin negra ¡Eso es racista, bro! Y está muy callado Yo confío en Sebas Aunque la anterior vez Nos mató despiadadamente Pero ahorita me pudo haber notado Mirá, Airon La vez pasada Hasta en tu propio título Lo pusiste como Como que destruyó Al equipo Yo no confiaría en él otra vez Acaba con los divinos Y aparte está muy callado Lo vas a ver ahora ¡Les dijimos! ¡Otra partida! ¿Pero me escuchaban o no? ¿Escuchaban? Sí, 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 sí Ah, es que sentí que me ignoraban Porque yo dije todo el rato Que era Van Bar Porque los demás eran reactores Yo sí voté Sí, pero fue un empate Anoche me dormí a las dos de la mañana Yo me dormí especialmente a las tres Para estar despierto Estuve en el Minecraft Porque yo soy un ingeniero en Minecraft Y estuve en el mapa de Among Us Recreando algunos mecanismos Como el reactor El eyector y todo eso Y chido Que va a haber evento Y haciendo eso Otra vez el evento ¿Pero cómo? Sí, ya empezó ¿Sí? Pero si no estoy Capaz ya te mataron No, no estoy ¡No! ¡Chao, Martín! ¡Chao, Martín! No, no está Te mataron Y me morí yo ¡Chao, Martín! ¡Chao, Martín! ¡Mata! Todo un desorden Ya, me avisan ¿Dónde te mataron? Ya, 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 ya Ya te avisamos Yo ya... Está en el almacén Eh, me mataron Me mataron en el almacén Ok No recuerdo quién está Yo estaba haciendo la misión De la gasolina Y... Chicos, todos vayan al canal de Iron Que está en la descripción Yo no tengo idea Que puede estar muriéndose de sueño Que se levantó súper temprano Para esto Y acá en negro Me está reacusando No, otra vez ¡Otra vez! Sí, gente Solo para que se den una idea ¡Otra vez! No puedo Ni hacer Siguien acusando Ni una tarea Bueno, yo sé quién va a ser el impuesto No me dicen Andrés poniendo Vi Impostor.ex ¿Por qué ponen Impostor.ex? Ahora sí viene lo chido ¿Será que están programándose impostores? Los nombres que a mí me dicen No, estos nombres Uy, se me cae Los nombres que yo digo Estos son No sé Porque son los que se ponen Su nombre Y después no No puede ser Nos van a dejar sin luz Estoy en una tarea larga No me mates Uy, ¿qué pasó? Reportaron un cadáver Yo sospecho de ¿Quién? Yo estaba con Anuel Mataron a un abajo cerca de comunicación Porque Sí, también Como que no Y está haciendo la medición de la tarjeta Y no debe estarla tanto en el mismo Yo creo que estaba AFK Yo pasé No sé Bueno, pues Yo voy a hacer Yo voto esquí Yo voto esquí Porque no sé O sea, solo sospecho un poco de respute Pero pues la voy a estar vigilando Yo voto esquí Porque tampoco No tengo pruebas Ni tampoco dudas Bueno, pues Nadie fue Eso En realidad sería No tienes pruebas Porque si no tuvieras dudas Bueno, eso también ¿A alguien más Le molesta esta tarea De la De la ¿Cómo se llama de esto? Es re larga La de la Enfermería Ahí está Enfermería Y yo estoy en la De descargar archivos No, mano Encerraron Mildos Se hace largo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ay, qué miedo Creo Creo que ese reporte Me salvó Yo estaba en la basura De abajo El voto Él había votado por Rasputia Y ahora está muerto El rojo El rojo No, el rojo Se murió Bueno, ya se fue Yo voté Este auricular Me está avisando Quedá sin batería En mitad de la grabación Dios No, el Bueno ¿Quién es entonces? Siento que un Devanger Vamos a hacer Grupo Si no Bueno, yo ya Terminé mis tareas Voy a Llegarme acá En seguridad Gracias Después ¿Por qué? ¿Qué maño De dejar encerrado? Más Tengo forma De demostrar Que no soy yo Me toca tirar La basura ¿En qué parte? A ver Dale, estoy con vos No Me desconectó El server Por un demonio Lo que faltaba Encima No te puedo creer En la partida anterior Yo fui impostor Y me sacó Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Ya Primero gameplay De hecho hasta la primera vez Que juego con los chicos Y que juego con vos En Discord Ay, la arruiné Entonces, bueno Eso Pero bueno Es un gameplay así Después vamos a ir mejorando Tipo, tampoco estoy haciendo El video en Otra vez me equivoqué Tampoco estoy haciendo El video en 2.0 Porque como ustedes saben Pinté el set Entonces el set No está terminado Todavía Uy, eso fue difícil Y eso, bueno Como que se escaneaba Y no me escaneaba No era nada No, es que yo estoy peor Yo no estoy nada seguro Es que yo no vi nada No soy yo Ah, se me ganó Ah, no más No F Acaban de perder O sea, falta que maten uno Pero Ah, yo creí que era Todos pongan F En el chat Por Sebastián Muy fácil Acá en Navegación Me encerró aquí Y me mató Uh, otra ¿Para qué toca el verde? Si no murió nadie Ah, sí, murió Martín Yo voy a votar al dinosaurio Por no más Porque me dijo a mí Solo que vamos A iron A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! No, 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 no No, otra vez Está bueno F Bueno, F Pero Pero para ustedes No Nunca sopeché a iron Estoy buscando Cómo matar a alguien Y cómo voy a matar a Rosita En serio Nunca sopeché a iron Chicos El team Otra vez Está unido Mirá Yo y Martín Juntos Impostores Nos encerraron Nos encerraron Nos encerraron Nos encerraron Eh Encontré el cuerpo De Sebastián No te escuchan Un buen ratito Yo cuando llegué Estaba el marrón Pero no sé Si venía Yo esquimé así O O qué onda Para mí Que venía De otro lado Para mí Que el marrón Venía de otro lado No sé No lo voy a acusar todavía Ay Ay Eso se llama Los Dimeños Al mismo tiempo Nunca lo hubiera sospechado Nunca De ese dúo Nunca lo voy a venir Jamás Encima yo No No Puedo decir que Alis no es Porque le vi a escanear Bueno Por lo menos Porque estaba Hola Dios Dios Vamos con la última partida No Otra vez A mí No Era Dios mío Qué dolor Y bueno Marcos Tiense Es aquí Una vez más En un nuevo gameplay Espero que les haya gustado Recuerden que los canales De todos están abajo En la descripción Y yo aquí Siendo un fantasma Me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay Recuerden suscribirse Al canal de todos Que están abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente video Chao Es que Si entendí la referencia ¡Suscríbete al canal!